Y si bien manejan dinero para su cotidianeidad, ¿no es cierto?, para desde cargar la tarjeta sube hasta almorzar en la escuela, o sacar fotocopias, o incluso organizar programas el fin de semana con amigos, están manejando dinero, y muchas veces al faltarles herramientas para el manejo correcto del dinero, y bueno, se mandan alguna que otra macana, ¿no? Entonces aparece la ludopatía, aparecen las deudas, producto del juego, que es lo que estamos viendo mucho desde la Fundación Padres, por eso ya desde el año pasado que venimos trabajando con el equipo de Santander, en este tema que es tan importante, que es la educación financiera. Y bueno, por eso hoy no estoy sola, pero estoy acompañada. ¿A quién presentamos? A ver, dale, preséntalo vos. Bueno, lo presento yo a Gabriel Costa, que es educador financiero, que pertenece al equipo del Banco Santander, con quien venimos trabajando este tema porque es una herramienta de prevención de la ludopatía, la educación financiera. Entonces estamos llevando a los colegios ya desde el año pasado, talleres de formación, encuentros de formación, también estamos haciendo encuentros que después vamos a pasarles la invitación para aquellos que nos están escuchando y quieran participar de este ciclo de charlas que estamos haciendo en la sede central del Banco, con mucho éxito. El otro día tuvimos nuestro primer encuentro con 300 adolescentes. ¡Wow! Quédate, veo, 300 adolescentes, más padres, docentes. Y este señor que hoy me acompaña, Gabriel, que además de ser, bueno, ahora se va a presentar él, pero además de ser comunicador, educador financiero, tiene su veta artística y deportiva. Entonces se tornan bastante divertidos, entretenidos y muy atractivos para los chicos. ¿No, Gaby? Hola Pía, hola Velo, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, semejante presentación, Pía, intentaré estar a la altura. Pero sí, la verdad que esta combinación que hemos logrado junto a Fundación Padres, con Santander, en el tema de educación financiera, con foco en ludopatía en jóvenes, bueno, realmente es interesante poder trabajar con los jóvenes, poder acercarles estas herramientas, pero también muchas veces los que nos va volviendo sobre la marcha. Es un aprendizaje continuo, es estar ahí con ellos, escucharlos, entender cuáles son las situaciones que atraviesan, y a partir de ese intercambio, bueno, ir construyendo a través de lo que nosotros podemos acercarles, ¿no? Desde entender el valor del dinero, ¿sí? Esta relación que guarda con el esfuerzo, lo que podemos dedicarle, el tiempo, el desarrollo de habilidades, y en función de eso poder, bueno, tomar decisiones responsables sobre el manejo del dinero. Tal vez en esta instancia de la vida serán montos no tan altos, pero bueno, no quiere decir que nos vayan preparando para un futuro cercano, donde tengamos que manejar otro tipo de montos, y que en definitiva va a tener que ver, sea ahora o sea después, más tarde o más temprano, con decisiones responsables sobre este manejo, ¿no? Hay un tema interesante. Bueno, Gabriel, me surge esta pregunta también, y Pía, que es lo que quizás querría preguntar al inicio, les querría preguntar a los dos al inicio, porque mucha gente que nos está siguiendo, y sigue también este ciclo, se estaría preguntando, la educación financiera, ustedes están hablando de adolescentes y jóvenes, la educación financiera, ¿cuándo empieza para una persona que viene a este mundo? ¿Empieza en la niñez? ¿Hay que esperar hasta la adolescencia-juventud para tener una educación financiera? O ya, desde niños, desde temprana edad, uno puede darle ciertas pautas, por supuesto, según su comprensión, para que vaya adentrándose en este mundo que necesita este intercambio y este cuidado del dinero, y el buen uso del dinero, para que en la juventud, en la adolescencia, en la adultez, pueda tener un mejor manejo. ¿Se puede empezar desde la niñez o hay que empezar después? Mira, yo voy a contar una anécdota que me pasó con mis hijos cuando eran muy chiquitos, que es bastante típica, ¿no? Mamá, ¿me comprás? Mamá, ¿me comprás? En el kiosco, cuando salen de la escuela, mamá, ¿me comprás? Y un día les dije, no chicos, no tengo plata, no puedo comprarles esto que me están pidiendo. Y me miraron, chiquititos eran, tendrían 5, 6, 7 años, y me miraron y me dijeron, pero mamá, si vos vas al cajero y sacás plata. Entonces, claro, ellos pensaban en su imaginación que yo iba con una tarjetita. Que don cajero te daba siempre. Claro, y el cajero me regalaba la plata. Entonces, tuve que explicarles, fíjate, muy chiquitos, explicarles que para que hubiera plata en ese cajero automático, mamá tenía que trabajar todo el mes. Y después de trabajar todo el mes, iba a haber una determinada cantidad de plata que no toda podía ser destinada al kiosco, o a comprarles el juguete o la camiseta de fútbol que quisieran. Sino que, por ejemplo, había que pagar el gas. Y me miraban y me decían, pero mamá, ¿el gas se paga? Sí, claro, el gas hay que pagarlo. O sea, una boleta y uno la paga, o la tienen débito automático. Bueno, el sistema que sea, hoy hay muchos más sistemas que en esa época, ¿no? Entonces, fíjate cómo desde muy pequeños necesitaron estas simples explicaciones que tienen que ver con la educación financiera. Entender que detrás de una tarjeta, que parece un plástico, porque no vemos el dinero, hay esfuerzo, hay trabajo, hay dedicación, y hay dinero detrás. Entonces, yo desde mi lugar de mamá, de maestra, desde este lugar, puedo decir esto, pero tal vez, seguramente Gaby va a poder aportar algo más desde lo profesional, ¿no es cierto? Sí, es interesante. Es interesante lo que trae Pía, me toca también como papá, ¿no? Hoy, de una nena muy chiquita, y estos conceptos aparecen, ¿no? Desde el entendimiento de por qué uno va al trabajo, del esfuerzo que le dedica, muchas veces del cansancio que uno tiene para después desplegar en juegos y demás. Entonces, esta combinación de factores en la casa y en la escuela, claramente son fundamentales al momento del aprendizaje de todas estas cuestiones asociadas a la educación financiera. Claramente hay espacios, colegios, escuelas, donde se puedan desarrollar estos contenidos desde edades muy iniciales. Santander está en distintos países, y la oferta, las herramientas que vamos disponiendo, van tocando desde principios, de primera infancia, desde los primeros años en las escuelas, y llegan hasta adultos mayores, ¿no? Digo, van pasando distintas etapas de la vida. Si se quiere, esta cuestión que hoy estamos trabajando con Fundación Padres, vemos que afecta, sobre todo por la información que va surgiendo, ¿no? En una etapa más de adolescencia. Entonces ahí es donde vamos trabajando, si se quiere, más estas temáticas puntuales, ¿no? Vero desde un presupuesto hasta, bueno, los gastos hormiga que tienen los chicos en la escuela. Bueno, un montón de conceptos, el ahorro, el concepto de ahorro. Exactamente. Hoy por hoy es difícil entender el concepto de ahorro en nuestro país, pero sin embargo, cuando empezamos a conversar con los chicos en estos talleres que hacemos junto con Gaby, nos damos cuenta que hay muchos chicos, por ejemplo, que tienen emprendimientos, o que desarrollan alguna actividad deportiva y necesitan ahorrar ese dinero para comprarse el equipamiento deportivo, o tantas otras cosas que necesitan. Y siempre hay chicos dentro de los talleres que tienen este ejercicio del ahorro, del juntar dinero, incluso, les diría, viajes egresados, ¿cuánto tiempo antes empiezan a ahorrar para pagar cuotas para un viaje egresado? ¿No es cierto, Vero? Pia, ahí déjame sumarte también las experiencias que nos van apareciendo cuando vamos a los colegios, ¿no? Esto de proyectos que van desarrollando en el aula, y cuando toman un estado público, o sea, que ven que un compañero tiene ciertas cuestiones por decidir o por encarar, bueno, se forma este trabajo en equipo donde todos de alguna u otra forma ayudan, complementan, para obtener la información necesaria para que pueda servir al momento de la toma de decisiones, ¿no? Desde ahí puede implicar, como decía Pia, cuestiones asociadas al ahorro, cuestiones asociadas a la diferenciación de gastos, cosas que a veces trasladamos desde gastos hormiga, ¿no? Y trabajar estas cosas de, bueno, te compras un alfajor un día, otro día, y que parecen montos menores, y que a fin de la semana, del mes, bueno, representan otra, un número mayor, ¿no? Bueno, poder visibilizar esas cuestiones para saber que están en la diaria y que nos guste o no el manejo de los números están ahí y nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Así es. Gaby, me gustaría preguntarte a Pia, vos también, ya con Pia en algún momento lo hemos tocado, Gabriel, ¿qué importancia tiene de que los chicos empiecen a tomar contacto con esto, con la realidad? ¿Hay que pagar? quizás no es gratis todos los meses lo que puedo comprarte mamá y papá no llega de un cajero que te lo da en forma gratuita, hay que trabajar, a fin de mes tenemos el dinero, pero no todo ese dinero está disponible, hay posibilidad de que algún mes pueda comprarte algo y otro mes no, y además, el tema de, muchos papás se preguntaban, el tema de la mensualidad, ¿eh? los chicos cuando van creciendo darle una determinada cantidad de dinero, lo posible, otra vez en el contexto de la Argentina, para que ellos lo vayan administrando. Gabriel, a tu criterio, ¿a qué edad se puede comenzar con este ejercicio y si lo ves positivo para este manejo del dinero propio luego? Mirá, no sé si hoy hay una edad puntual, ¿no? Creo que las distintas familias tienen estrategias, varias, hablaste de mensualidad, por ejemplo, para llevarlo a un caso personal, yo no tenía mensualidades en casa, lo manejaba de otra manera, y creo que hoy nos encontramos con casos que funcionan de esta forma, que funcionan de otra, nos hemos encontrado también, pero interesante, ¿no? Chicos que nos han dicho gracias por todo, pero a mí la plata me la maneja mi papá, así que todo esto como que no me toca tan de lleno, ¿no? Entonces, esas realidades son diversas, y frente a eso es lo que hoy nos encontramos y es lo interesante, ¿no? de este desafío. Creo que ahí es esta combinación, escuela, esta combinación con lo que tiene que ver con lo que se desarrolla también en casa, y que nos permita acercarle herramientas para estas cosas, ¿no? que cuando tengan que tomar una decisión, bueno, tengan ciertas habilidades que les permita actuar de manera responsable, ¿sí? Cuestiones que identifiquen que ciertas cosas están atadas al azar, ¿sí? Y que no podemos manejarla por más que nos genere ese impulso o esa ilusión a que siempre podemos llegar a ganar, ¿sí? Esa cuestión de la plata fácil, del éxito inmediato, es lo que, bueno, nos enfrentamos si se quiere en el trabajo diario que hacemos desde Santander, con la educación financiera, desde Fundación Padres, con todo lo que es el trabajo de habilidades sociales y personales, y que es interesante porque, bueno, vamos avanzando en la medida que los chicos van trabajando con estos conceptos, con estas dificultades que también a veces aparecen, de ahorro, de, bueno, montos chicos que manejan, entonces parece que son temas que les quedan lejos, pero en la medida que van, si se quiere, como familiarizándose con ciertos conceptos, bueno, les permite interiorizar ciertas herramientas que, como les decía más temprano, ¿no? en algún momento les van a servir sobre todo en instancias donde implique jugar, jugar para divertirse, ¿sí? Pero a sabiendas que hay ciertos juegos que tienen otras consecuencias, ¿no? Sí, esto es importante, me parece, Vero, porque acá aparece el tema del juego, fíjate cómo hemos de alguna manera renunciado al juego como si el juego se limitara a las apuestas, una cosa es jugar y otra cosa es apostar, ¿no? Pero hoy parecen sinónimos el juego y la apuesta, y lo que decía Gaby recién, ¿no? En los juegos de azar donde aparece la fantasía en los chicos de ganar dinero fácil, donde se tira por la borda todo lo que hablamos en esta columna permanentemente que tiene que ver con el esfuerzo, con la educación, con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, con estos valores que transmitimos en cada una de las familias. Entonces, ojo con esto, porque corremos el riesgo, por un lado, de corrernos del lugar, de que el juego sea sinónimo de las apuestas, cosa que no es, y de tener esta fantasía de la plata la puedo ganar fácil, ¿no? Que también es un bombardeo bastante importante desde lo social, ¿no? Desde los medios de comunicación, estos programas donde, esto en reality, donde se gana plata muy fácil, donde estos personajes, los influencers, hacen mucha publicidad para que pareciera que el dinero se puede ganar fácil, y eso termina en no valorar, la semana pasada, Gaby, hablamos de valorar y de la importancia de valorar lo que tenemos y de la gratitud, y me parece que está muy vinculado a esto, ¿no? Porque el dinero es fruto del esfuerzo, es fruto del trabajo, que dignifica, porque una persona sin trabajo se siente muy mal, entonces, si yo tengo trabajo, un esfuerzo, logro ese dinero como retribución a mi esfuerzo y a mi trabajo, lo valoro, y puedo ser, puedo ejercer la gratitud, fíjate como siempre los temas que vamos abordando en esta columna se van vinculando, qué importante entender esto, y por otro lado, pensaba, ¿verdad? Tenemos mucha audiencia del interior del país, y para los chicos que viven en el interior y se mudan muy jovencitos a una ciudad a estudiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del manejo del dinero, es muy importante, muy importante, porque más temprano que otros chicos que tal vez viven ya en las grandes ciudades, se independizan, tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar los servicios, tienen que organizar un presupuesto para comprar la comida, bueno, me parece que eso es interesante también para escuchar qué piensa la gente que nos está escuchando del interior del país, donde por ahí tienen realidades, donde los chicos se tienen que mudar e independizarse muy jovencitos. Sí, bien concreta la realidad, ¿no, Pía y Gaby? Vamos a hacer la primera pausa musical, pero quiero hacer un comentario y a Gaby también a ver qué opina, esto último que decía María Pía, cómo el contexto va cambiando, antes mi hija modelo y mi hijo futbolista, ahora son mi hijo y mi hija youtubers, instagramers, influencers, es como va cambiando, ¿por qué? Por relación al dinero sobre todo, ¿no? En relación al dinero, antes quienes ganaban más plata y quienes lo siguen ganando, muchos chicos tienen ese mismo sueño de ser futbolistas, pero están todos hasta tirándose para este lado por la cantidad de likes que te dan cierta cantidad de dinero, cuántos views tenés y te dan esta placa más el dinero, más esto y cómo puedo yo pedir a través de influenciar a mis seguidores que me depositen plata en una cuenta virtual, es decir, hay como una, hay un concepto diferente, Gaby, ¿cómo lo ves este contexto actual? Mirá, ahora que traes este tema me acordaba de Luis Pezzetti en una conversación que él sostenía que tenía con los hijos, ¿no? Que estaba esta posibilidad de armar un canal en YouTube y bueno, la cuestión ahí era si los contenidos que se iban a generar eran para agradar al público y en base a eso tener una retribución o generar contenidos porque uno le puede llegar a gustar o que le puede llegar a básicamente a ofrecer un contenido por producir, ¿no? Entonces ahí estaba esta cuestión, este planteo de ¿qué es lo que se está buscando? de fondo ¿no? Y con esta cuestión del mayor acceso a dispositivos digitales con la apertura que da internet bueno, ciertos cuidados que si se quiere hay que empezar a plantear, a conversar para entender cuál es el objetivo final, ¿no? Si esa tentación va a aparecer constantemente digo, asociado al dinero sobre todo en esta etapa bueno, son cuestiones a prestar atención a parar las antenas y ver qué herramientas tenemos como para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? Claro que sí. Les propongo en el próximo bloque trabajar sobre dos áreas que se han nombrado en esta primera parte de la charla. Una también la que decía María P, vos decías también al inicio, Gaby, que es cómo puntualmente un adolescente, un joven, ¿no? Que empieza a independizarse en cierto aspecto, quizás sigue viviendo con los padres pero necesita manejar dinero en la diaria, estamos hablando del viático, el almuerzo, el pagar quizás alguna cuenta de consumo personal como puede ser su celular, etcétera, etcétera, cómo son esos conceptos básicos que tiene que tener en cuenta para que el segundo día no se quede sin absolutamente nada de dinero y la otra cuestión es hablar sobre los peligros del mal manejo de dinero y a qué entra la ludopatía, los juegos en línea y demás. ¿Les parece bien que desarrollemos en el próximo bloque estas dos áreas bien puntuales? Perfecto. Perfecto. Esperamos entonces. Vamos, le pedimos a Mariana una canción, ya estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo quiero saber preguntarle a Pilar o preguntarle de parte mía. Acá en casa los chicos tengo dos varoncitos 10 y 8 y hace mucho como que empezamos a implementar en casa que seca los platos y te pago. Ordena tu pieza y te pago. Y una mamá me decía, no, yo no lo hago porque si no después no lo va a querer hacer. A mí no me pasó, al contrario, pasa que ellos mismos ya les digo, bueno, sé que los platos y cosas mínimas, ¿no? Como para que todos colaboren al orden de la casa. Y siempre les digo, ven, qué linda que queda la casa ordenada. Pero muchas veces les digo, bueno, dale, saca los platos que te pago. Anda a ordenar, hasta les he dicho, dale, vos estudias y yo te pago. Pero muchas veces se lo he dicho y lo hacen. O sea, no es que, ay, brincan en una pata, pero es como una forma de negociar. Pero también es buena, me parece a mí, porque es una forma de meterles en la cabeza también que si vos no trabajás, no vas a tener plata. Me parece, lo veo así de ese modo. Y muchas veces responden, aunque no les paguemos acá en casa, saben que hay que ordenar. Y son chicos, ¿eh? Y ya tienen más o menos incorporado el orden. Seguimos en este Acortando Distancias con el ciclo de educación y crianza. Siempre con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. Hoy se suma como invitado Gabriel Costa, educador financiero del Banco Santander. A ver, chicos, qué pregunta, ¿no? Es bueno pagarle a los chicos, en este caso, 10 años y 8 años por hacer actividades hogareñas para que ellos sepan que puede llegar a haber también en el futuro de adultos este intercambio. O sea, si es alguna actividad, como hacen mamá y papá en el trabajo, y le pagan. Bueno, yo te pago por hacer la cama, por lavar los platos, por barrer, por juntar la mesa. ¿Cómo lo ves, Pía, esto? Mirá, es un tema limítrofe, diría. Estoy tratando de encontrar la palabra justa. Si siempre que hacen alguna tarea doméstica, alguna tarea en casa, eso es retribuido por plata, yo no lo aconsejaría. Muy distinto es, eventualmente, alguna vez, dar una retribución, un regalo, un estímulo, por así decirlo, ¿no? Cortar el pasto, bueno, algún tipo de intercambio. Pero no siempre como una retribución a cada tarea de la casa que se hace, porque si no queda absolutamente asociado que te ayudo si me pagás. Y eso no es bueno. Distinto es que, eventualmente, mirá qué bien, como todos colaboraron, entonces vamos a ver cómo podemos, a ver, te gustó este libro, bueno, vamos a comprarlo. Ahora, si siempre hay una retribución económica por una tarea del hogar o por ayudar al otro, estamos en un tema un poco delicado, porque si no siempre va a estar asociado ayudar a recibir dinero. Y no es, el trabajo es otra cosa, ¿no? Es distinto. Claro, en la familia somos un equipo, todos tenemos que colaborar, a nadie nos pagan por hacer las cosas de la casa, ¿no? Y el desarrollo de hábitos es importante, que tengan como recompensa el éxito de lograrlo solamente. Entonces, no asociar la ayuda familiar al dinero, porque si no queda muy pegado a eso y es muy difícil, después que voluntariamente puedan entender lo que es la ayuda desinteresada, ¿no? Y el trabajar en equipo en la familia. Entonces, como una estrategia más, eventualmente, alguna vez, bueno, está bien. Es como cuando hacemos un regalo, ¿no? Muchas veces se acostumbra, en vez de comprar un regalo, un sobrecito con algo adentro de dinero. Pero bueno, eventualmente, ahora sí, siempre es la única moneda de intercambio del dinero, y bueno, es complicado, ¿no? Porque los chicos se acostumbran solamente a eso. Vamos con Gabriel, el ejemplo que dábamos antes de ir a la pausa musical. Aquel joven, aquel adolescente joven que tiene que migrar hacia otra ciudad porque se anotó en la facultad, ¿no? Y va de un pequeño poblado a una ciudad para poder estudiar. ¿Qué conceptos básicos tendríamos que tener, tendría que aprender ese joven o ese adolescente para desarrollar o desarrollarse él mismo, movilizarse él mismo y vivir independientemente de los padres? ¿Qué conceptos tendría que tener en cuenta? Mirá, lo primero que se me ocurre es intentar desarrollar hábitos saludables financieros, ¿no? En ese momento, esa toma de decisión tan importante de estar en un lugar y moverse hacia otro, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la vida. Bueno, una cuestión importante ahí es donde uno proyecta, ¿no? O sea, bueno, ¿qué me imagino y qué puede finalmente llegar a venir? Bueno, frente a eso, una posibilidad muy importante es aprender a armar presupuestos, ¿no? Y ahí aparece sobre todo esta cuestión de diferenciar gastos, ¿sí? No es lo mismo ciertas cuestiones que nos van a acompañar de manera constante, fija, ¿sí? Que ganamos o no, siempre va a haber algo que pagar, el monto, sobre todo en este país, suele variar, ¿sí? Pero siempre va a estar ese tipo de gastos que son los fijos, ¿no? Después, saber que también existen los gastos variables. Algunos que, de alguna manera, podemos llegar a manejarlos, si se quiere, ¿no? Si, como decía Pío, hoy más temprano, nos juntamos más fines de semana o menos con amigos, lo que fuera, bueno, eso va a ir modificándose, ¿no? Mientras más me junte, más gastos ahí en ese caso tendré, mientras menos me junte, bueno, podré llevarlo de una manera. Y también están estos extraordinarios, estos que van a aparecer ahí, que, bueno, debemos afrontar. Me mudo, pongamos este caso que traías, ¿no? Me voy del interior, me llego a Capital, me mudo, estoy un tiempo, se me rompe el inodoro. Bueno, los viejos quedaron lejos de casa, lo tengo que resolver. Tendré algún que otro amigo que, en la urgente, me podrá ayudar, pero no voy a poder esquivar ese gasto, ¿no? Es algo extraordinario, no lo teníamos en mente, no lo teníamos registrado, pero hay que afrontarlo. Entonces, de alguna manera, buscamos los recursos para hacerlo. Digo, teniendo esta claridad, ¿sí? De qué se me puedo llegar a encontrar, bueno, tengo más posibilidades de tener esta cintura para mover los ingresos que pueda llegar a tener. Eso por un lado. Y por el otro, esta cuestión que decía, ¿no? De desarrollar estos hábitos saludables. Intentar tener esta perspectiva del ahorro. No es fácil, ¿sí? Hoy es muy difícil. Pero lo planteo de la perspectiva en el sentido de intentar hacer, si se quiere, algún esfuerzo hoy, tomar esta decisión de no gastar impulsivamente en algo que a veces el corazón me lo pide y me gusta. Y, bueno, intentar manejar esos impulsos, ¿sí? Por algún beneficio mayor que pueda tener en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, desde ahí, tener esta perspectiva de ahorro que me permita desplegar un poquito más saludable mis finanzas, ¿no? Y que, si se quiere también, yo puedo asociarlo a alguna meta. Y ahorrar por ahorrar muchas veces es difícil. Mantener esa constancia es difícil. Entonces, intentar, bueno, esto que decía, este sacrificio hoy por algún beneficio mayor el día de mañana, bueno, asociarlo a algún punto que a mí me interese alcanzar, pero que, bueno, que yo sepa que con el tiempo voy a poder ir logrando. Fíjate, Vero, es importante, ¿no? Sí, estaba pensando mientras lo escuchaba a Gaby. Gastos fijos. Siempre vamos a tener gastos fijos. Alquiler, servicios. Después los gastos variables. Los que tengo un cumpleaños, me junto con mis amigos, yo. Y después los eventuales, los extraordinarios. Se me rompe algo y tengo que tener esa previsión, ¿no? Entonces, armar un presupuesto es tan útil, es muy, muy útil. No solo para los chicos, para los grandes también, ¿no? Tener más o menos un presupuesto. Bueno, gano 100, 50 a los destinos, a los gastos fijos, o 70 a lo que fuera. Otro porcentaje a los variables. Y me tengo que quedar con un apartado por algún gasto extraordinario. Y esto de que cuesta tanto en los chicos hoy, producto de estos dos grandes males que atraviesan los jóvenes en general, que son la depresión y la ansiedad. El propósito. Sí. El propósito en la vida. Tener un propósito para algo. Y esto hoy está costando mucho porque al faltar un poco el sentido de lo que estamos viviendo, ¿para qué voy a ahorrar? Si no tengo muy claro qué va a pasar mañana. Y esto lo hizo la pandemia. Esto de enfrentarnos tan drásticamente con la muerte y no saber si hay un futuro. Es como que todos un poco dijimos, bueno, listo. Gastemos hoy porque mañana no sabemos si vamos a estar. Y ahí perdimos el sentido, ¿no? La proyección, el futuro, el propósito. Y qué importante es recuperar esto. Las imágenes que veíamos recién del famoso chanchito, que hoy no puede ser un chanchito porque se nos menosprecia la moneda. La moneda no hay más. Pero si el concepto, si el concepto de decir, como decía Gaby recién, me sacrifico una gaseosa, un alfajor de todos los días, algo, porque sé que eso me va a permitir tener unas vacaciones con amigos, por ejemplo. O comprarme, cambiar el celular. O si tenés algún emprendimiento o alguna actividad deportiva que tenés que renovar los equipos, bueno, ahorro esto, me privo de esto para otro fin. Y ahí, como decimos tantas veces, cuando posponemos la recompensa, estamos desarrollando la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Una de las formas de desarrollarla es posponer la recompensa. Y el ahorro, fíjate cómo nos lleva siempre un poco a lo mismo, ¿no? Cómo está vinculado esto a la crianza. Posponer la recompensa tiene que ver con el ahorro también. Decir, bueno, esto no lo gasto, esto lo guardo. Incluso cuando los chicos son chicos que para un cumpleaños vienen los abuelos, los tíos, con un sobrecito, o con algún billete tal vez de un color verde, y lo puedan guardar, o tengan una caja de ahorro o lo que fuera, y que lo puedan decir, bueno, esto lo voy guardando porque me quiero comprar la camiseta de Messi, por ejemplo, ¿no? O algún objetivo que tengan. Quiero comprarme una mochila nueva. O quiero tener dinero en el verano para cuando vayamos a la playa con mamá y papá, poder comprarme un helado cada vez que voy a la playa. ¿Tienes que este concepto lo tenían nuestros abuelos, no? En el antiguo sistema de estampillas, me contaban unos amigos de más de 80 que esto existía, ¿no? El estampillado, la libreta de ahorro, el estampillado. Y yo le decía, ¿y cómo es eso? Y bueno, vos ibas, comprabas la estampilla, después cuando las querías cambiar te la daban el dinero. Y ahí se juntaba ese dinero a través del estampillado, a través de esa libreta que se iba anotando cuando ibas acumulando algo de dinero y también podías intercambiarlo. Así que este concepto que nos traen los dos, tanto Pía como vos, Gabriel, es fundamental y a veces dices, es imposible. Ahora, sirve, por ejemplo, cuando una persona dice, es imposible anotar todos los gastos en un mes, para hacer una prueba, ¿no? Todos los gastos en un mes, hasta el mínimo detalle, hasta me compré un chocolate en la parada del colectivo cuando fui a cargar la sube, me tomé un café, me compré, estoy hablando de gastos que cualquiera puede llegar a tener, ¿no? No llegué a almorzar o a llevarme el almuerzo desde casa, aquellos que están acostumbrados, y, bueno, tuve que comprarme varias viandas en el mes. ¿Sirve a anotar eso para identificar lo que ustedes llaman gastos hormiga, Gabriel? Sí, claro. Totalmente. Es un hábito que súper recomendamos, y déjame agregarte algo más, porque hoy tenés desde la libretita de almacenero, como para anotar, después tenés aplicaciones que han salido con distintos recursos, después tenés aquellos que se sienten más cómodos con algún programa de computación, Excel, lo que fuera, entonces, de vuelta, cada uno utilizará la forma que más le resulte adecuada a su manejo de la finanza, ¿no? Pero creo que ahí es súper importante tener este registro de los gastos, y hacerlo de la manera que nos sentamos más cercanos. Si yo hoy me pongo a decir, bueno, tuve estos gastos, pero cuando llegue a mi casa, los voy a anotar en una planilla que tengo y que dejé, es muy difícil, porque hoy en la diaria aparecen otras cuestiones que hay que atender y que se nos van. Entonces, que ese recurso, que esa herramienta que finalmente adoptemos, sea lo que lo tengamos cercano, que no tengamos que hacer ese esfuerzo adicional por utilizarlo, sino que sea, que lo tengamos a mano, que lo sepamos usar, que nos sintamos cómodos, y que lo podamos sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí también vamos a poder tener una perspectiva de por dónde se nos están yendo los ingresos que tenemos, sí, claro. Está bueno. Pía, está bueno, me parece que para implementar, y eso podemos involucrar, creo que a los chicos, si agarramos un cuadernito en casa, que es lo más fácil, sin tener ninguna cuestión del manejo del Excel o de alguna aplicación, me parece que a los chicos también se pueden prender en esta, ¿no? Sí, claro, y los adolescentes usan mucho estas aplicaciones donde van cargando los gastos y se reparten, yo no las entiendo mucho porque soy un poco analfabeta tecnológica, pero sé que mis hijos lo usan en su cotidianeidad, lo usan, ¿no? Todos gastan y se divide, bueno, la aplicación solo te hace el trabajo. Entonces, cuando son chiquitos, bueno, por ahí, con un cuadernito, con alguna herramienta más sencilla, y después cuando son más grandes en la adolescencia, ellos rápidamente, a través de las aplicaciones de los Excel, yo tengo dos de mis hijos que usaban el Excel y anotaban absolutamente todo lo que gastaban, no sé si lo siguen haciendo, pero lo heredaron de mi suegro, mi suegro era una persona que anotaba todo lo que gastaba, desde un caramelo, un café, una cuenta que pagaba, anotaba absolutamente todo. Dos de mis hijos heredaron ese hábito que para mí es muy saludable, yo nunca logré hacerlo, nunca lo logré, empezaba, porque me pasaba un poco esto que decía, Gaby, me tenía que tomar el trabajo extra para hacerlo, nunca le dediqué el tiempo y la cabeza para tener algo cercano, entonces era llegar a casa y poner a hacerlo, no lo hacía, y decía, bueno, empiezo mañana, y empiezo mañana y nunca empezaba. Entonces, me parece que esto es clave, tener una herramienta cercana, que me permita hacerlo rápidamente y que no me implique un trabajo extra. Y esto sí, como cualquier hábito vero que decimos siempre en la educación, se practica, y lo podemos practicar en casa. Aquí tengo un mensaje de Daniel que dice, buenas tardes, me encanta todos los jueves escucharla, a María Pía, sigo la fundación, qué enorme aprendizaje para mí. Para nada me gusta pagarle a los chicos, dice Daniel, creo que es como mercantilizar la familia y perder la alegría de saberse parte de esa familia. No es esta la unidad de un contrato, sino de lazos afectivos y de no colaborar, tiene precio. El colaborar es ser familia, ahí vamos todos juntos. Y no es un comercio, tal vez si la familia tiene un comercio, un trabajo determinado, bueno, tal vez alguna ayuda más continua, puede ser como una parte del trabajo, pero nunca que el ayudar a la familia tenga precio, porque lo que tiene que tener es siempre amor. Me siento bien haciendo más fácil la vida de los demás en casa, donde yo vivo, con una enorme estima por todos. Daniel de San Juan, y siempre recordar este monumento de amor que fue la madre Teresa, porque hoy estamos recordándola en el día de su fallecimiento. El dar, ¿no? El dar hasta que duela, decía Teresa. Esto también lo recuerda Daniel. Importante, Pía, el comentario de Daniel que focaliza directamente en la función contenedor y sobre todo de amor que tiene la familia y utilizaba este término fuerte, ¿no? No mercantilizar algunas cuestiones que tienen que ser naturalmente hechas por el lazo afectivo, el lazo de amor y el lazo de colaboración. Es cierto esto de mercantilizar. Distinto es, por ejemplo, y vuelvo, ustedes saben, me gusta mucho usar ejemplos personales, porque los vivo, entonces me parece que puede ayudar. De repente empiezan la universidad los chicos y, bueno, no van a una universidad pública, hay una universidad privada. Y los chicos por ahí empiezan, nuestros hijos empiezan recién a trabajar y no se pueden pagar esa universidad. Y decís, bueno, está bien, mamá y papá te pueden ayudar, pero ¿qué podés hacer vos en casa para colaborar? Por ejemplo, en vez de tener un jardinero que corte el pasto, bueno, podés cortarlo vos. Entonces ganamos, ganamos, ¿no? Ganamos todos. O ocuparse de pasear los perros, o de alguna actividad que te permita colaborar con eso que están ayudando a mi papá y que por ahí vos no podés hacer. Y bueno, te pago el alquiler para ir a estudiar alguna ciudad, pero bueno, vos, ¿qué podés hacer para colaborar con la economía? Que es distinto que mercantilizar el vínculo, ¿no? Me parece que ahí aparece el esfuerzo de todos en este vínculo familiar que es tan importante. Sí, es cierto. Gaby, te quiero hacer una pregunta, y sobre todo para aquellos que ya tienen hijos, adolescentes y jóvenes cuyas actividades requieren de un manejo del dinero. Lo que se está utilizando mucho es, ¿te transfiero plata? ¿Dónde te lo transfiero? A tu billetera virtual. O te doy una extensión de la tarjeta de crédito. No se ve la plata. Y parece también que es muy fácil esto de transfiero. ¿Me transferís plata? Hay un humorista porteño que lo ejemplifica, ¿no? Con algunos sketchs humorísticos dentro de las redes sociales, que siempre el adolescente la respuesta que te da es, ok, transferime plata. Es como que siempre está con esa disposición de necesito para salir con mis amigos, para comprarme algo, para la relación con los padres. Escueta lo que quiere mostrar, pero también esta frase, bueno, transferime plata. Esto de no ver el dinero, ¿es más difícil educar, Gabriel, a un adolescente que decirle, no, no está siendo tan fácil, tampoco que te transfiera cada rato cuando vos lo estás necesitando, hay que charlarlo en casa? ¿Cómo ves esto de no ver ya la plata, que es la tendencia que se está viendo también para los adultos, utilizar billeteras virtuales, transferencia de dinero, para no hacer un manejo en efectivo y también resguardar la seguridad de la persona? Sí, totalmente. Son las nuevas herramientas que llegaron para quedarse. Si se quiere, antes decíamos que la plata en la mano se gasta fácil, que quemaba, entonces uno lo usaba enseguida. Bueno, acá pareciera que al no verla, también es una cuestión de que se puede usar. Bueno, en ese sentido creo que son cuestiones que, claro, son cuestiones que hoy vamos a tener que afrontar, y creo que es parte de esta conversación, ¿no?, que se tiene en casa, sobre estos hábitos saludables que podemos llegar a tener. Hoy hablamos más temprano de mensualidades, mensualidades que muchas veces pasan a través de estas herramientas financieras, y que sirven para el manejo de la diaria. Entonces, de vuelta, estos hábitos financieros, estas cuestiones de entender el valor del dinero, las implicancias que tienen tanto de el tiempo que uno le dedica, el esfuerzo que le dedica, es parte de los conceptos a desarrollar cuando surgen estas situaciones, ¿no? Me transferiste dos o tres veces en el mes, era lo que habíamos acordado, pero no me alcanza, bueno, es parte de esa conversación de entender lo que significa el esfuerzo y el buen empleo, ¿no?, de esos recursos, que muchas veces son familiares, ¿no? Entonces, desde ahí es donde digo, bueno, la conversación en familia para poder darle un buen uso, ¿no?, a estas cuestiones. Mensajes que llega de Soledad, de la comunidad de Radio María TV, nos cuenta Soledad, cuando alquilaba y después cuando estaba construyendo mi casa, tenía un cuaderno con absolutamente todo lo que gastaba. Ahora que no alquilo, sé comprar lo necesario, y no tengo tendencia a consumir lo que no necesito. Ahorrar de niña me sirvió y mucho, comenta Soledad, como un testimonio de que verdaderamente enseñarle a los chicos a ahorrar, a separar ese dinero, a esperar, como decía María Pía, este es un tema, Pía, que lo hablamos muchas veces seguidas en estos jueves, ¿no? Esperar la recompensa, juntá y después te lo podés comprar, ¿no? El ya, 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 el esto lo quiero ya de la vidriera, el berrinche, etcétera, cuando son más chiquititos. Hay berrinches también de más grandes, que tienen otros formatos, pero esto de esperar es importante y educar en relación a que el dinero no sale, de un cajero y te lo da gratis, sino que verdaderamente hay un esfuerzo de por medio. En esta inmediatez, Pía, Gabriel, del dinero, tenerlo ahí a mano, aunque no se vea, tenerlo en línea, el dinero, hace de que muchos jóvenes y adolescentes se metan en líos, y aquí hablamos de ludopatía, como una oportunidad ya hemos dialogado, Pía, ¿no? Esta facilidad hace de que los chicos tengan esta sensación de que me la puedo jugar. Total, después seguro viene más, ¿no? ¿Cómo fueron estas charlas que han mantenido con estos chicos 300 adolescentes, un montonazo? ¿Cómo fue el intercambio? ¿Qué preguntaron ellos? ¿Cuáles fueron las respuestas hasta de los propios padres que estaban por allí alrededor? Sí, la verdad que es muy interesante esto, porque la accesibilidad tecnológica hizo que el acceso al juego justamente sea mucho más fácil. De los chicos, más allá de hablar nosotros o de exponer nosotros, los escuchamos bastante e incluso aprendimos, porque la particularidad que tiene esta adicción es que estamos aprendiendo mientras sucede y que los adultos de alguna manera la compartimos con los chicos, porque hoy en la ludopatía también se dan adultos, el uso excesivo del celular se dan adultos, entonces es una adicción de alguna manera compartida. Entonces es muy importante escuchar a los chicos, escuchar sus temores, algunos simplemente miraban y abrían sus ojos grandes como sorprendidos, otros se animaban más a preguntar, teníamos uno de los chicos que participó muchísimo y siempre con preguntas y con aportes, incluso nos hizo comentarios respecto de los videojuegos en línea muy interesantes, que para nosotros fue incluso un aprendizaje nuevo, lo que sí es un factor común hay mucho interés por hablar de esto, hay mucha necesidad por hablar de la ludopatía digital, hay mucha necesidad de entender qué es lo que está pasando y por eso proponemos como una de las herramientas la educación financiera, la educación en general por supuesto, pero la educación financiera en particular, porque hay muchos conceptos que los chicos no manejan, muchas veces los papás me dicen en los talleres, bueno, pero si él maneja el celular como si nada, porque él nació con el celular prácticamente en la mano, una cosa es manejar desde lo tecnológico y otra cosa es estar preparado para poder interpretar, manejar los conceptos que traen consigo esa tecnología, necesitamos educarnos, sin ninguna duda, por eso no solamente hicimos un encuentro el 28 de agosto en el banco, sino que vamos a hacer tres más, ahora el 19 de septiembre, el 30 de octubre y el 12 de noviembre, son cuatro encuentros en total en el banco, donde invitamos a los colegios a sumarse, así que si hay algún colegio, alguna mamá, algún directivo, algún docente, algún colegio de la ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires escuchando y quiere sumarse a estos encuentros, están absolutamente invitados, les pedimos que nos escriban al Instagram de la fundación que es arroba fundación padres o arroba mpia del castillo mi Instagram personal para sumarse a estos encuentros y seguir sumando más jóvenes, más adolescentes a esta formación, más familias a esta formación y por otro lado también empezamos un camino de ofrecer estos talleres en las escuelas, acercarnos a las escuelas de manera presencial, pero Gaby, y esto lo digo al aire, te voy a comprometer, también lo podemos empezar a hacer de manera virtual en el interior del país, porque vamos a empezar a viajar, ¿quién dice? ¿quién te dice que empezamos a viajar con estos encuentros por todo el país? Así que invitamos a todos los que nos están escuchando y que quieran participar de estos talleres de educación financiera con foco en ludopatía digital, que nos escriban, que se sumen a estos encuentros que son sumamente positivos, las devoluciones que tuvimos tanto de los chicos como de los docentes y de los padres fueron muy buenas, muy interesantes y de una gran necesidad, así que los invitamos a todos a sumarse a estos encuentros y a trabajar en equipo, ¿no? porque a veces puede sonar como que una charla para lograr la atención de los chicos en esta edad es muy difícil, sin ánimos de contarle todo porque si no, no tendría gracia y no se querrían sumar y contactarnos, ¿no? A esta charla, tanto venir como que nosotros vayamos. Hemos encontrado una dinámica de interacción con los chicos, esto de escucharlos pero que participen, de invitarlos a un juego casi constante con instancias donde tenemos esta diferenciación, ¿no? Entre la cuestión de jugar por el placer mismo de jugar y la diferencia grande que existe con todo lo que tiene que ver el mundo de las apuestas. Con la concientización de que muy probablemente o que puede existir la posibilidad de que los que estamos compartiendo en ese momento pueden estar atravesando una situación así y que estamos a disposición nosotros, las personas que están al lado, Porque eso también muchas veces hay esta empatía que se genera con los colegas para poder ayudar. ¿Qué herramientas dar para ayudar? ¿Cómo ponerse a disposición para poder acompañar en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Entonces, de vuelta, encuentros que van mucho más allá de una charla, ¿no? Que dejan algunos mensajes que buscan la reflexión de los chicos y sobre todo que se queden con herramientas para trabajar. Ya sea que estén atravesando alguna situación como aquellos que pueden tener algún familiar cerca, algún conocido, o si el día de mañana se le presenta la posibilidad de entrar en este mundo de la ludopatía digital. Me gustaría que nos cuenten un poco para saber algunas temáticas que pueden llegar a surgir en estas charlas. ¿Qué dijeron los chicos? ¿Por qué se sorprendieron? Dijiste, Pia, se sorprendieron por muchas cosas. Ustedes se sorprendieron por otras de lo que decían los propios chicos. Y esto de si diferencian o no en general si pueden ellos diferenciar estoy jugando, no estoy apostando. ¿Lo pueden diferenciar en general en un gran porcentaje o generalmente no lo pueden diferenciar? Mira, en principio te diría que se sorprendieron a lo que yo noté viéndolos es que se sorprendían cuando hablábamos de una adicción. Porque uno piensa una adicción respecto del alcohol, del tabaco, de la droga. Y esto es una adicción comportamental. Y ahí se sorprendían los chicos, ¿no? Porque ya la palabra adicción es fuerte. Y esto de diferenciar el juego de la apuesta con estas dinámicas que contaba Gaby, muy divertidas, es compartir y mostrarles y ellos se daban cuenta cómo se podían divertir jugando un juego por el simple hecho de jugar, de pasarla bien, de compartir con otro lo que estaban haciendo. que es muy diferente de apostar, absolutamente diferente, de apostar, de jugar dinero incluso que no tienen, que no es propio. Entonces, cuando uno cuenta anécdotas incluso de directores de colegios que me han dicho, mirá, tengo un chico que se endeudó a la familia en dos millones de pesos por apostar, cifras grandes, ¿no? Cuando uno comparte también estas anécdotas con los chicos toman conciencia, incluso salió la idea de che, no tengan vergüenza de pedir ayuda, no está mal pedir ayuda, al contrario, pedir ayuda es un signo de gran valentía y esto también lo reforzamos mucho en el mensaje. Si ustedes están pasando por algo similar o ven que algún amigo, algún compañero, como lo decimos también cuando se consume alcohol, ¿qué hacen si un amigo la pasa mal, ¿no? Tienen una circunstancia difícil respecto al alcohol, bueno, ¿qué pasa si tienen un amigo cerca que saben que está apostando, que ya no es eventualmente entrar en una casa de apuesta? Primero que antes de los 18 años es ilegal, ¿no es cierto? Y todas las herramientas están preparándose, incluso sé que se está implementando más medidas de seguridad para que los chicos que tienen tarjetas de crédito antes de los 18 años esa tarjeta esté bloqueada para las casas de apuestas, bueno, un montón de situaciones que hay que prever para todo esto, pero que puedan, si ven a alguien que está en una situación difícil respecto de las apuestas, de la tecnoadicción en general, puedan pedir ayuda y acá estamos para escucharlos. Entonces cuando terminó la charla se tomó el testimonio de varios chicos, incluso después algunos directores mandaron mensajes agradeciendo que había sido muy claro todos los conceptos, porque es como esta charla que estamos teniendo, pero es de lo cotidiano, de lo de todos los días, no es algo teórico, sino es algo que llevamos a la práctica con ellos, que incluso pueden preguntar, bueno, ¿qué es un presupuesto? ¿cómo lo armo? ¿pero puedo ahorrar? ¿no? ¿no puedo ahorrar porque está difícil? ¿y de qué manera? Bueno, la diferencia entre eso y la inversión, ¿cómo puedo invertir? Bueno, salen conceptos muy interesantes y sobre todo es escucharlos, tener estos diálogos que decía Gaby recién, el diálogo familiar donde de esto se pueda hablar. Me encanta, Gabriel, que hayas estado en el programa, la verdad que fue una invitación de Pia, la disfrutamos mucho por tu forma de transmitir estos conceptos en forma tan, pero tan clara y Pia, recordar a aquellos que quieran anotarse en estas charlas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿dónde ingresar? ¿dónde están estos datos? Bueno, primero les digo eso y después que Gaby también complemente con la información que está en la plataforma del banco que es muy interesante. Todos aquellos que quieran participar, tanto de los encuentros presenciales en la sede del banco en San Telmo que van a ser el 19 de septiembre, el 30 de octubre y el 12 de noviembre por la mañana, nos pueden escribir a arroba fundación padres o arroba M Pia del Castillo, nos escriben ahí y por supuesto los sumamos a estos encuentros, son cupos limitados, así que si tienen interés escriban rápido porque ya para el 19 estamos medio justitos. y por otro lado aquellos colegios que quieran recibir en sus colegios estas charlas también nos pueden escribir a arroba fundación padres arroba M Pia del Castillo y por otro lado Gaby, no es cierto, hay material muy interesante en la plataforma del banco donde pueden acceder. Exactamente, en la web de Santander Argentina hay un apartado de sostenibilidad, donde ahí está toda la oferta que disponemos en Santander de distintas cuestiones justamente de sostenibilidad y donde está la oferta de educación financiera. Hay videos, hay podcast, hay streaming, hay juegos, hay materiales para el aula, ¿sí? Gratuito. Pueden encontrarlo ahí en cualquier momento, acceden y está a disposición.